El Hijo de Quiel El Hijo de Quiel No le gusta el trabajo Al Hijo de Quiel El vive de la calle Al Hijo de Quiel No le importa un comino Al Hijo de Quiel Se levanta derecho a la cocina La pobre puta aguanta Su hijo la domina Quiere la ropa limpia Y el cuarto bien aseado Y a la noche él regresa Tan solo a descansar ¿Cómo le gusta el baile? Al Hijo de Quiel No le gusta el trabajo Al Hijo de Quiel El vive de la calle Al Hijo de Quiel No le importa un comino Al Hijo de Quiel Quiere aceptar a todos Lo que está sucediendo Con mi vecina tiga Ay, cómo está sucediendo La culpa de su hijo Que mal se está portando Todo el mundo comenta Su forma de vivir ¿Cómo le gusta el baile? Al Hijo de Quiel No le gusta el trabajo Al Hijo de Quiel El vive de la calle El Hijo de Quiel El Hijo de Quiel No le importa un comino Al Hijo de Quiel Se levanta derecho a la cocina La pobre puta aguanta Su hijo la domina Quiere la ropa limpia Y el cuarto bien aseado Y a la noche él regresa Tan solo a descansar Como le gusta el baile Al Hijo de Quiel No le gusta el trabajo Al Hijo de Quiel Él vive de la calle El Hijo de Quiel No le importa un comino Al Hijo de Quiel El Hijo de Quiel El Hijo de Quiel